Quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Mi gente de Barcelona, le habla Raul Lundio Briguez Y le quiero invitar para el sábado 17 Que estaremos allá en Brisa del Caribe Tocando una fiesta hasta las 5 de la mañana Las lágrimas, yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas